amigas amigos buenas noches nuevamente estamos en entrevidas un espacio de conversación necesaria el día de hoy vamos a hablar sobre los ritos en torno a la muerte como está acá a ti como va todo bien por acá eric cómo estás tú aquí con ganas de charlar sobre este tema que da rato en los huesos se nos para los pelos nos deja congelado pero el tema de la muerte que tomarlo con naturalidad y entiendo que tú también estás en ese proceso cat y de vivir la vida con intensidad pero también aceptar la muerte con esa naturalidad que es necesaria con esa calma con esa paz si la verdad es que para mí la muerte dejó de ser algo como tétrico y que de miedo hace mucho tiempo tengo una mirada bastante distinta de eso pero creo que un tema muy interesante y que es tan distinto para las diversas culturas no mira y creo que es interesante este tema de hablar del rito en torno a la muerte y todo lo que conlleva detrás desde la santería desde la arquitectura desde las animitas que están cuando uno pasa por las carreteras en el auto y uno ve las cruces asomadas también de algunos cementerios de pueblos rurales también hay otros que han ido mutando y se han transformado en verdaderos parques entonces es interesante como a través del tiempo también se ha ido democratizando el derecho a la muerte y a tener cristiana sepultura en definitiva porque hasta antes de la independencia de chile el tener un nicho una sepultura una santa sepultura era solamente derecho de ricos y no de pobres y claramente esto también generaba problemas de salubridad no cierto porque la gente dejaba sus deudos a veces sepultados por ejemplo en santiago a orillas del valle del mapocho y esto generaba también complicaciones preocupado de esa situación en esa época bernardo higgins insta y promueve la posibilidad en un medio de un atención de choque ideopolíticos culturales y sociales la posibilidad de que entre moro y cristiano estuvieran el mismo espacio entonces se empieza a democratizar la posibilidad de que ya la gente sea sepultada en un campo santo y por eso surge el cementerio general como el primer cementerio laico uno de los primeros cementerios laicos de américa latina porque primero está en buenos aires entonces el año pasado el cementerio general cumplió 200 años de existencia y en ese marco nos tocó a profundizar porque me tocó desarrollar un documental que a ti que contaba la historia no contaba justamente el cementerio general un primer documental casi de 200 o sea 200 horas de grabación hicimos y la sintetizamos en una hora y media de trabajo fílmico así que el tema de la muerte de alguna u otra forma nos va tocando no sé cómo te has acercado a toda la muerte como te ha llegado a ti bueno para mí la he estado viendo bastante de cerca varias veces me ha tocado estar ahí en el momento de que desencarna mi papá o personas muy muy cercanas a mí pero según mis creencias para mí la vida sigue dejamos el cuerpo y sigue la vida entonces para mí dejó de ser algo como tétrico es más bien como una especie de graduación a otra etapa no más pero es bastante difícil enfrentarse igual porque un igual es ser humano igual está todo esto del apego físico con la persona que se va y además que las creencias van van chocando ahí pasa mucho que los ritos que se hagan cuando una persona muere tienen que ser totalmente acordados con las demás personas porque al final los que quedan acá son los que se quedan tristes no complicado cuando una persona no sé es católica y tiene familia evangélica y son ritos distintos o distintas culturas no sólo las religiones distintas culturas ven la muerte de distintas maneras acuérdate que no sepa antes antes hace muchos años se sacaban fotos con las personas muertas te acuerdas de eso eric que sacaban fotos con las personas ya con cuando ya habían muerto y les ponían su mejor ropa y se sacaban fotos con la familia pero claro que los sentaban en torno a la mesa vestidos de trajes de los mejores trajes y se sacaban con la familia fallecida luego sentados en un en su aposento o su sillón tradicional parece macabra la idea pero era parte también de una forma de perpetuar la naturalidad entre el tránsito de la vida hacia la muerte y era muy usado hacia fines del 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 siglo pasado digamos principio no entre fines del 1800 principio en 1900 oye pero también fíjate que este tema de los ritos en torno a la muerte lo vimos con rudolf amando filip y uno de los grandes naturalistas que ha tenido nuestro país de origen alemán y que él llegó desde berlín a chile lo trajeron en el tiempo de la necesidad de ir fomentando justamente después de la independencia de chile la necesidad de fortalecer la cultura la naturaleza el patrimonio no es cierto y a él lo nominan como director del museo nacional de historia natural allá en la quinta normal y se hizo cargo como director en su calidad también que tenía como de formación de botánico de naturalista por allá por mediados de 1860 70 y es un buen tiempo ahí en esa en esa propuesta de que se iba a crear este museo de historia natural y empieza a lajarlo con distintas colecciones y hacia a fines de ese del 1800 él ya tiene montado una tremenda exposición pero lo curioso de eso no es el museo sino que una de las cosas que llegan allá fueron sarcófagos egipcios y dentro de esos sarcófagos egipcios que llegan los exhiben en las noches abre el museo hacia la sociedad chilena y curiosamente uno era con médium para ver si podían despertar el alma de ese cuerpo embalsamado y eran prácticas que aunque parezca curioso también en torno a la muerte el propio arturo pratt tenía rituales también como de mediunidad de poder hacer de fuente de contacto entre los vivos y los muertos así que esto que es lo que para que algunos le parece medio distante medio desconocido los seres chilenos naturalistas o historiadores de distintos mundos han explorado la forma también de comunicarse con estos seres a través del más allá pero está aquí hoy día en este programa tenemos una invitada especial que hemos traído justamente para conocer un poco más cómo cómo se vivencian estos ritos en torno a la muerte pero desde la mirada particular de la arquitectura nos está acompañando daniela gustamantes a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este programa el día de hoy hola eric muchas gracias por la invitación que les digo el tema me parece fascinante siento que que efectivamente es algo que que a pesar de que nos pareciera tan distante o tan tan complejo comprenderlo en la práctica es algo tan natural y tan difícil de separarse de como de separar lo de nuestras vidas que en el fondo es ironía pura la muerte ironía pura tan tan ironía no sé si viste las noticias en estos días salió en la prensa el tema del mausoleo en los espejos que lo construyeron al medio de una plaza no sé si tuviste la oportunidad de curiosear esa noticia en la comuna de los espejos lamentablemente no lo había escuchado pero pero me parece bien curiosa la situación y fue bastante curiosa ha sido polémica estaban ahí en el ojo del huracán porque a propósito de el deceso de un chico de la población josé maría caro una banda de narcos decidió de propia iniciativa instalar un mausoleo para rendirle culto a este joven era la víctima era hijo de francisco marchando uno de los líderes del clan de los martian un clan familiar que cayó en 2021 después de una cautación de 5 mil 800 millones de pesos en drogas y el tema estaba ahí en la palestra porque la municipalidad no quiere tocar este mausoleo porque la pregunta es aquí aquí levantar eso de aquí le tocas carlos no corresponde pero uno ve también que en distintas partes de la ciudad y del y de la ruralidad digo se levantan animitas o no casi como hablando hace unos minutos antes de empezar este programa con cat y con respecto a los fenómenos de las animitas a orillas de carretera y casi también está bastante presionada porque estábamos compartiendo ahí antes del programa una fotografía que no sé si la puedes comentar cat y si de astrid se llama y que le dicen la niña hermosa y que hay una cantidad enorme de peluches y todavía partió como una animita bastante pequeña y empezaron a pedirle milagros y empezaron a llevarle peluches a cambio porque era una niña muy joven que murió ahí y fue tanto 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 que se aumentó tanto de este asunto de los peluches gigantesco ya que hubo un momento que tuvieron que cambiarlo y es bastante impresionante ver esto ya un como una especie de mausoleo al aire ya más que una animita y muy bonito muy cuidado o sea las personas van le piden las mandas le retribuyen con peluches y es algo bastante impresionante las fotos realmente son impactantes los vamos a publicar en las redes sociales pero solamente comentarle de los auditores y a daniela que nos está escuchando también nuestra amiga invitada el día de hoy daniela gustamante arquitecta que esta animita está en la ruta cuando uno va de santiago a san antonio en la ex autopista del sol y en el kilómetro 23 aproximadamente la concesionaria de la autopista una concesionaria española hizo un verdadero terraplén una zona para que los vehículos puedan estacionarse y hacer alguna oración dejarle alguna ofrenda a esta niña que lamentablemente ya falleció hace bastante tiempo ya más de 10 años y la tuvieron que trasladar hubo también toda una polémica del traslado de este de esta animita porque por el proyecto justamente de la autopista del sol que terminó ensanchando sus avenidas tuvieron que ser un verdadero una especie de mausoleo no sé cómo llamarlo porque está techado tiene todas unas características columbinarias por estacionamiento para discapacitado incluso pero tuvieron que cambiarlo para el lado contrario de donde estaba originalmente que fue donde la atropellaron a ella no donde falleció entonces bueno esto generó toda una polémica también porque la familia se lo ponía y la gente lo que la seguía que son miles de personas que le van a dejar peluches y ofrendas florales y todo también no les gustó mucho la solución que otorgaron personalmente el avance de la ciudad fue implacable y tuvieron que hacer lo que se hizo digamos pero pero pasen estos fenómenos daniela para ir colocándonos ya en materia de que siempre han habido obstáculos problemas con no solamente con el traslado una niñita por ejemplo también con el traslado cuando se hacen hallazgos arqueológicos como por ejemplo una mumia y eso al respecto porque entiendo que algo de eso está trabajando también si está estoy de hecho trabajando en en un poco la el cómo se patrimonializan los restos indígenas prehispánicos cuando se encuentran cuerpos cuando se encuentran restos humanos prehispánicos suelen directamente llevar su museo todo porque así lo prevé la legislación que en este caso aplica pero también es es bastante irónico el el hecho de que si bien los cuerpos indígenas nos parecen patrimonio quizás encontráramos el cuerpo de algún antepasado nuestro no lo sería entonces hay también hay todo un tema cultural asociado a a cómo nos aproximamos a la muerte y aquí ya los muertos también en particular hay en el caso de santiago hay un caso que para mí como muy indicativo de esta de esta situación que es la momia del cerro el plomo que de hecho no es una momia técnicamente porque pasó un proceso distinto a la modificación pero digamos el guiño del cerro el plomo es una forma más humanizada de hablar de él que es un cuerpo de un niño indígena inca que se recupera o se extrae de la cordillera en a mediados de los años 50 por parte de unos unas personas que subieron al cerro el plomo en busca de tesoros que pudieran tesoros indígenas que pudieran vender y dada la coincidencia que se encontraron con el mayor de los tesoros que era este niño perfectamente conservado y que de hecho parece estar tan bien conservado que parece que estuviera durmiendo es increíble y bueno hicieron lo que a lo que a lo que iban sacaron el cuerpo del niño lo bajaron y empezaron a buscar compradores entre esa búsqueda de compradores contactaron a grete mosny que era una arqueóloga que en ese momento era la jefa del área de antropología del museo histórico natural y el museo nacional de historia natural no era jefa y ella inmediatamente al ver el hallazgo este que reconoció sin que sin lugar a dudas tenía un valor tanto patrimonial histórico como también científico incalculable movió todas sus redes para poder juntar los fondos necesarios para adquirirlo para comprárselo esto a estas personas que lo habían recuperado porque lo habían excavado y lo hace lo compra a nombre del museo el niño pasa a ser parte de él como del inventario de piezas en este caso la pieza antropológica del museo de historia natural y de ahí en adelante patrimonio de la nación también ahora si lo pensamos un poco y le sacamos como todos los matices históricos científicos y nos vamos un poco más al como al centro de la historia lo que vamos a ver a encontrar es que se compró el cuerpo de un niño muerto un niño muerto que había sido que fue cuya tumba fue saqueada y y en el fondo quizá la historia ya deja de tener este matiz como tan romántico digámoslo en el sentido de la arqueología del patrimonio y empieza a transformarse en algo bastante macabro o sea comprar el cuerpo de un niño muerto es suena bastante bastante crudo pero aún así el relato no nos sorprende entendemos que esto se da en un contexto de patrimonio que es necesario recuperar el cuerpo del niño porque tiene todo este valor pero en la práctica es el cuerpo de un niño muerto no sé qué opinan ustedes al respecto o sea yo creo que bueno definitivamente es así yo tuve la fortuna de hacer un documental para la televisión nacional para la cultura entretenida tdn años atrás ya quizás 15 20 años atrás me tocó ver a la momia del niño del cerro del plomo de real digamos de verdad porque la gente que no lo saben por muchos años se exhibió la momia del niño del cerro del plomo en una réplica desde el año 85 de en adelante porque para el terremoto del año 85 en santiago la máquina que la preservaba una máquina alemana y la preservaba más o menos entre los 42 los 45 grados era la humedad que tenía que tener y fluctuaba más o menos una temperatura de los menos 2 a lo menos grado menos 4 grados celsius más o menos era el tiempo de congelación que tenía que tener para mantenerla en buen estado digamos y este cuerpo que está más que nada dio filizado porque es la palabra correcta el problema que tenía que la máquina se echa a perder esta máquina alemana que costó millones mucha plata no la pudieron recuperar así que al niño lo tuvieron que colocar en un literalmente en un congelador en una en una heladera error por un tiempo pero que después con el tiempo tuvieron que recuperar y por eso después un montón más oscuro del que tenía originalmente a la exhibición de 1985 creo que se han cometido muchos errores con la manipulación de esta este niño incásico no es cierto mucha información se perdió por mala manipulación que se estudió el pelo hicieron después incluso hasta de filas de moda con los tocados del tipo de pelo que tiene el niño del cerro del plomo y y con las ofrendas también que se le encontraron en torno a él también hay otro estudio yo entiendo que se alimentaba de semillas también hicieron análisis de su de sus deposiciones o lo que quedaba de ello y una de las cosas que encontraron que comía eran gramíneas que la especie de semilla a la época pero también se entiende que fue sacrificado por sacerdotes del imperio al dios del sol se supone que es parte de lo que se dicen ahí a su altura a los 5.500 metros de altura ya en el cerro el plomo así que parece que pero ahí también hay otra vez en lo macabro perdón pero más que macabro yo 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 encuentro que lo que apuntaba también quizás daniela al hacernos la pregunta es como el respeto por este cuerpo de un niño o sea si uno lo va va quitándole el valor que puede tener histórico científico porque lo tiene de hecho a través de estos hallazgos podemos conocer mucho del pasado y es como muy interesante pero también está el otro punto de vista de que efectivamente era un niño imagínate lo robaron saquearon la tumba lo estaban vendiendo como si fuera un una cosa un artículo no sea un cuchillo un jarroncito que encontraron eso también es bastante impactante como como se pierde un poco la visión de que esto que encontraste alguna vez fue una persona un niño en este caso sí pero yo lo que quería decir es que a la larga todo esto que más allá que porque siempre en el nombre de la ciencia se hacen mucho se cometen muchos errores no históricamente tiene un valor sin duda arqueológicamente también lo tiene pero hay que también colocar la situación en perspectiva las momias pinchorros también hay bebés hay niños hay familias enteras adultos mayores con cementerios completos digamos que han sido saqueados y que hoy día los ves en museos ya es parte de la realidad y no solamente de chile o sea esto pasa en perú que también tiene una riqueza arqueológica significativa ha pasado en egipto con las momias egipcias de hecho en chile tenemos 455 sarcófagos egipcios con sus respectivos cuerpos que hacen estos sarcófagos acá porque están en chile y están en propiedades privadas uno dos dos de estos sarcófagos están dentro justamente del museo nacional de historia natural y hay otros tres que están en concepción entonces claro cuando uno colocó estos temas a la palestra que pueden sonar grotescos fuertes que son niños no sé qué no se les dio cristiana sepultura no se los dejó en el lugar de origen donde fueron dejados pero por otro lado también nos encontramos con otra realidad que es el saqueo y el saqueo es ha sido parte de nuestra historia el hombre de cobre también fue producto del saqueo y pueden buscar después en google busquen sobre el hombre de cobre que se supone que el primer accidentado del trabajo hoy que y que tiene también una data significativa más de mil años y sería el cuerpo está en un museo en eeuu pero lo encontraron en el desierto de atacama que es en eeuu entonces y así vamos viendo que tampoco hay un respeto real digamos es que uno lo quiere colocar en esa dimensión por por gente que ha fallecido en distintas épocas y en el tiempo pero pero creo que si es importante redituar estos temas colocarlo en tabla reflexionarlo porque también a través de ellos podemos comprender el pasado o me equivoco daniela no no te equivocas o sea me pino no te equivocas pero también hay que hay que comprender los contextos culturales que lo mencionaste al principio cada cultura aproxima la muerte de una manera particular y que es parte de su identidad y en el caso del niño del plomo él llega a la cordillera en el contexto de una ceremonia que era probablemente la ceremonia más sagrada del imperio inca y no había también bueno lo que se sabe lo que se entiende porque también es una cultura que lamentablemente no llega a nuestros días pero lo que se entiende de esta ceremonia que se llamaba capacocha es que el niño no era no era sacrificado a la montaña o no era sacrificado los dioses sino que era enviado como un emisario del inca para que intercediera entre el entre los vivos y los dioses o entre entre la gente del imperio y los dioses entonces también en ese en ese sentido el niño no estaba muerto para él entonces también hay algo que es interesante que es que es realmente la muerte es cuando dejamos de respirar o es cuando la conciencia de nosotros desaparece cuando los recuerdos de nosotros desaparecen y de alguna manera eso nos lleva a pensar en cómo cómo se busca mantener esta memoria viva y ahí es precisamente donde vamos a empezar a encontrar todo lo que son los monumentos los monumentos a la muerte los los mausoleos por ejemplo precisamente los mausoleos que tú nombrabas hay algunos de los de los de los nosotros vamos a encontrar las pirámides egipcias que eran tumbas de de reyes vamos a tener también el tasmahal que era una tumba que un rey hace construir para su esposa que había muerto entonces nos vamos a encontrar con que si bien la muerte pareciera ser un final en el sentido de que nuestra nuestra existencia por así decirlo terrenal llega a un punto final al mismo tiempo abre todo este ámbito y toda esta toda esta necesidad por mantener la memoria de la persona viva y ahí esto también es muy irónico pienso no sé qué opinan ustedes si lo pensamos también es este afán de mantener la memoria de las personas vivas de creer por ejemplo cuando vieron las tumbas en egipto y encontraron la cruz de ang metida en la boca de de alguno de las momias esta cruz era una llave para que pasaran como la otra vía también va un poco ligado a la afán de nosotros como seres humanos del de querer trascender si nosotros hacemos trascender a los demás es que nosotros también lo vamos a hacer no sé qué piensan ustedes respecto a eso pero yo creo que también esto de tratar de perpetuar de alguna manera la vida de los demás es una manera también de sentir que la nuestra va a ser perpetuada de que de perder ese como miedo imagínate los seres humanos sabemos desde que nacemos que vamos a morir tenemos conciencia de eso pero excepto por algunas personas nadie vive pensando en eso no vives pensando que te vas a morir así como constantemente me voy a morir sino que a pesar de que sabemos que vamos a dejar este cuerpo en algún minuto tenemos esa necesidad que nos llama siempre a preguntarnos qué hay más allá de esto y quizás eso es una búsqueda el tratar de perpetuar a los demás el saber qué hay después de esto esto no puede ser lo que hay nomás que hay después de esto no sé qué piensan yo no sé pienso algo con respecto al tema de la trascendencia de del legado que uno deja la estela uno trata de dibujar desde el tránsito terrestre o terreno a la vida que se a la vida después de la muerte en definitiva se supone que los templos las grandes pirámides egipcia maya y uno empieza a recorrer el mundo el tasmajal como lo decía muy bien daniela son elementos que nos van hablando de la necesidad del contacto con la divinidad o sea que mientras más altos son más cerca de del cielo o de la divinidad estamos esto esto también se ve reflejado y quiero llevarlos al terreno de lo que me tocó experimentar a mí por lo menos haciendo este documental que le anticipaba al principio este programa con el cementerio general porque ahí existen diversas y asombrosas representaciones de las tumbas quizás más famosas de la historia de la arquitectura aprovechando que daniela es arquitecta por ejemplo a mí me llama la atención la presencia de estructuras tipo mausoleo con forma de pirámides justamente egipcias y existen diversos mausoleos que son verdaderas representaciones de templos como el de luxor que también está reflejado dentro de este campo santo con características también de una cultura no solamente egipcia también me llama la atención las columnas algunas de orden dórico o de otro estilo también que están talladas con motivos de sobre relieve con esfinges también a forma de escultura esta energía en proporciones y acá la obviamente en el contexto de estos mausoleos con un culto a la muerte a la trascendencia a la divinidad también a la fastosidad entonces llama la atención que generalmente los ricos son los que tienen obviamente el poder adquisitivo para poder hacer estos grandes mausoleos y obviamente mientras uno va recorriendo el cementerio general se va dando cuenta la distinción de clases conforme a la arquitectura que uno va encontrando entonces no lo mismo un nicho o una tumba de tierra un mausoleo que estos mausoleos nos puede contar un poco más daniela entiendo que se vendían por catálogo no me equivoco en parte sí pero quiero antes de pasar al tema específico de los mausoleos quiero hablar del del cementerio en su conjunto porque ahí y aparte algo que es bien interesante que es esta idea como de la de la ciudad de los muertos porque de alguna manera si vamos al cementerio general hoy día y empezamos a revisar las capas por así decirlo como se fue constituyendo los patios como se fueron desarrollando nos vamos a encontrar que la historia del del ol la la forma en la que el el cementerio general empieza a a expandirse es muy similar a la de la ciudad a la de la ciudad de santiago vamos a tener el patio histórico que fue el primer patio del del cementerio y de ahí en adelante se empieza a expandir hacia hacia su contorno y empiezan a surgir distintos sectores que es muy similar a el centro histórico de la ciudad de santiago y cómo se empieza a expandir y luego vamos a empezar a encontrar también las capas históricas y cómo va avanzando o cómo se va desarrollando la arquitectura vamos a ver entonces que en el patio histórico son tumbas que agarras de suelo muy sencillas pero después vamos a empezar a ver cómo en la medida que avanza el tiempo las tumbas se empiezan a primero a crecer y luego a complejizar en el sentido de incorporar estilos de imprimirles una suerte de identidad propia que es básicamente lo que ha pasado con la ciudad la ciudad empezó 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 a crecer en la medida que fue técnicamente posible se empezaron a construir edificios un poco más altos de otros materiales en la medida que se incorporaron estilos a la arquitectura local esos estilos empezaron a verse reflejados en los edificios de la ciudad si vamos al centro de santiago hoy día vamos a ver también que algunos quedan no mucho pero ahí hay algunos edificios coloniales hay otros edificios más bien del periodo ya republicano y son completamente distintos y si vamos al cementerio pasa un poco lo mismo vamos a ver que los más antiguos tienen una forma y los más los más nuevos tienen otra y eso también nos da un poco entender cómo ha ido como la vida y la muerte no están tan separadas como lo que esperamos en vida no es tan distinto lo que esperamos en muerte o lo que lo que esperamos de alguna manera experimentar en la muerte y en ese sentido el tema de los mausoleos monumentales se llaman los mausoleos monumentales del cementerio general es bien particular porque lo de los catálogos la verdad no lo he estudiado no lo sé te mentiría si te si te digo algo al respecto pero sí lo que la parte que yo sí conozco es la llegada de un arquitecto italiano que de apellido brugnoli que construyó diseñó y construyó muchos de estos de estos cementerios además de también haber construido edificios en la ciudad y él fue incorporando estos elementos historicistas pero también eclécticos en el repertorio de como el repertorio arquitectónico del del cementerio general entonces y ahí vamos a es donde las personas de alguna manera en vida deciden cómo quieren pasar la muerte y encargan estos estos mausoleos con con distintos estilos con distintas formas con distintas con distintas quizá incluso maneras de aproximar la muerte para poder en en muerte ya una vez muertos mantener lo que era su esencia o mantener lo que ellos entendían merecía ser en vida y ahí es donde también donde vamos a encontrar estos los que tú mencionabas los mausoleos que tienen más bien rasgos neoclásicos vamos a tener algunos que son más bien de inspiración egipcia vamos a tener también algunos que tienen que ver con con medio oriente hay uno muy bonito que lamentablemente después del terremoto de 2010 quedó bastante dañado pero pero el palacio de la alhambra que claro el que el que asemeja al estilo del palacio de la alhambra entonces también algo que es interesante en eso es como como las experiencias en vida las traspasamos a la muerte quizá estas personas viajaron algún contexto donde encontraron un monumento que tenía estas características que tiene que pertenecía a una cultura distinta y que les marcó tanto que decidieron que esa iba a ser la impronta que le van a dar a su muerte oye pero en todo caso es impresionante yo creo que es un verdadero centenario con características de museo o no sé si decirlo a la inversa pero la cantidad de mausoleos que hay impresionantes de esto que tú hablabas de los estilos neoclásicos que transitan entre los griegos y los romanos y que en definitiva vuelcan esta estructura neoclásica con elementos que van reproduciendo toda una creación de obras llevadas de la arquitectura a un camposanto digamos que hasta antes de la creación del cementerio general no se había visto en chile yo sabía que se traían por catálogos a hacer el documental que me tocó investigar y la universidad católica es la que guarda en su biblioteca estos catálogos de porque los mausoleos los traían por barco como verdaderos piezas del ego y después se reconstruían acá pero pero ir a recorrer el cementerio es una aventura de porque además como tú decías es como una verdadera ciudad porque en nombre de calle hay recorrido hay paisajismo dentro no es cierto hay biodiversidad o sea que no solamente hay tumbas a eso voy entonces y eso es un poco lo que tú llamaba hace un rato que a la larga recorrer el campo santo o los campos santos que existan en chile en general mezclan un poco de elementos simbólicos atraídos de la cultura hacia adentro de estos espacios y eso creo que es interesante cómo se va dando esa simbiosis entre la vida la muerte el paisajismo y el arte porque también llama la atención que uno encuentra muchos vitrales muchas esculturas hay de distinto tipo y con mucho simbolismo por lo demás claro y eso todo tiene que ver con con la apreciación que tenían las personas de sí mismas desde su familia en el sentido de que podemos darle para o sea que podemos construir para en muerte ser mantener lo que fuimos un día de alguna manera y eso un poco nos lleva a pensar en todo el tema como aspiracional que hay detrás de eso y ahí les puedo compartir una anécdota personal por favor estos mausoleos son claramente obra para familias más acomodadas la mía no están acomodadas pero en el en el cementerio general además de los mausoleos familiares también están los mausoleos institucionales y los mausoleos nacionales vamos a ver qué hay está el mausoleo italiano que tiene unas características arquitectónicas bastante particulares es muy interesante después vamos a tener también el español que se hizo en una época política tal que queda absolutamente reflejada en el edificio que se construye está el de los bomberos también y entre estos de los que llamo nacionales está el suizo y parte de mi familia es de origen suizo pero no sé si ahora no sé cuál fue el sentido de eso pero no están en el mausoleo suizo pero cuando cuando se hacen enterrar en el cementerio general compran un lote donde construyen su tumba que no es un mausoleo de esta de estas tumbas que son un poco más baja una cripta hacen construir su sepultura muy cerca del 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 mausoleo suizo entonces como yo lo entiendo de alguna manera como que no nos alcanzó para pero queremos estar cerca entonces como que ahí viene también todo eso del cómo se ve reflejado en en la muerte la vida que me parece fascinante hoy pero interesante como uno va ligando la muerte con la cultura con la historia con los fenómenos de inmigración porque ahora que tú decías de los suizos me acordaba que cuando uno recorre el cementerio general por ejemplo la también se ve la influencia de la migración china a propósito de las ganancias de la explotación del salitre en el siglo 19 porque existe el mausoleo de la colectividad china que surge justamente a raíz de 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 esa migración o esa diáspora que se generó bastante fuerte en el norte de chile a producto también luego de la guerra justamente y ahí pasó a tener control también la riqueza saletrera del norte y en ese contexto la colonia va construyendo la colonia de chino va construyendo diversas ciudades en iquique y también vamos a encontrar presencia de cementerios con mucha presencia de chinos en el norte de chile y esto también se ve reflejado esta diáspora también se ve reflejada en los cementerios también está así como tú decías de la de los italianos y que es bastante grande además porque tiene este ascensor para llegar hasta arriba están los españoles los franceses hay distintas comunidades que no 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 las vamos a mencionar a todas pero también bueno la de representaciones de ejércitos no de distintas divisiones están también que llama la atención de los clubes deportivos está la tumba los payasos hay tumbas para los bebés está el patio de los disidentes está el patio de las víctimas del no y detenidos aparecieron tiempos de dictadura militar entonces uno puede encontrarse con la historia pero también con personajes históricos cuando uno recorre ese medio como por eso las tumbas de los presidentes de la nación que el grueso los presidentes están ahí como no sepan manuel blanco en calma josé manuel balmaceda arturo alessandri salvador allende por mencionar algunos pero pero en realidad uno puede hacer un verdadero paseo por la historia caminando a través de los cementerios y eso creo que también da un sabor distinto no claro porque en el fondo y es a eso va un poco esta idea de construir estos pausoleos y construir estas tumbas que son de alguna manera un testimonio de las personas que a pesar de que dejaron de estar presentes de manera física de manera simbólica o en un espíritu siguen estando y con eso que mencionaban del de los presidentes recordé un caso que es bien particular porque de alguna manera lo podemos ligar con el caso del niño del plomo que es cuando se encuentra a viejo portales en la catedral de santiago no sé si ustedes habían escuchado o sabían que en el marco de unos trabajos arqueológicos que se estaban haciendo al interior de la catedral de santiago en el año 2005 esto producto de que se estaba remodelando la 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 cripta de los obispos creo que son la cripta de la catedral se encontró un cuerpo conservado se saca del del lugar donde estaba si ese todo esto pasa dentro de la catedral se destapa el ataúd y encuentran este cuerpo con ya modificado con un pergamino en la mano ahora el pergamino y era una carta y la esa carta permitió identificar al personaje a quien perteneció ese cuerpo como diego portales entonces ahí viene algo que es bien interesante como el hecho de encontrarte de frente con alguien que probablemente de que conoces mucha historia probablemente pero que había dejado de estar hace tanto tiempo pero pero en la práctica no ahora lo tienes enfrente pero está muerto entonces esto es bien particular ese ese como ese ese momento de hecho hay un autor que no habla específicamente de este de este tipo de situaciones pero sí nombra una suerte de fenómenos que él reconoce que le dice el cortocircuito temporal él lo habla en específico desde el punto de vista de la ciudad y el tiempo como como en la ciudad a veces vamos a encontrar momentos o lugares que de alguna manera como que nos sacan del tiempo en el que estamos y nos transportan a otro pero sin dejar de estar en el nuestro algo así pasa con él con o me siento yo me pasa con él con el con el cuerpo este de 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 diego portales y lo que a lo que quería llegar con la comparación con el caso del niño del plomo es que no lo aquí no lo tengo muy claro dicho acabo de hacer la consulta de qué qué normativa aplica en el caso del del cuerpo de diego portales porque en el caso del niño está inscrito dentro de la ley de monumentos nacionales la ley 16 17 mil 288 que en su artículo 21 habla de los monumentos arqueológicos y ahí se incorporan tanto restos antropológicos como restos arqueológicos por lo tanto el niño su cuerpo es por el solo ministerio de la ley monumento arqueológico lo cual es bien es de alguna manera triste quiero más la palabra precisa pero sí me parece triste que en muerte el niño o en muerte como lo entendemos nosotros le damos el cuerpo al el valor al cuerpo del niño como cualquier otro artefacto que se encontró con él en su tumba todas las ofrendas también son monumento histórico en el monumento nacional en la categoría de monumento arqueológico según este mismo artículo y sujetos a los mismos derechos entre comillas de que en la práctica no son derechos son condiciones de cómo se deben conservar pero cuando pensamos que esto estamos no estamos hablando de conservar una figurilla de de algún material precioso sino que estamos hablando del cuerpo de un niño vuelve como este matiz un poco macabro y un poco comparándolo con el caso de de viejo portales el trato que recibió fue tan distinto de hecho esto literalmente lo estaba revisando justo antes de empezar a hablar no lo tenía preparado pero percibió la coincidencia estuve revisando los antecedentes que hay en el consejo en el en el expediente que hay en consejo monumentos nacionales de cómo se dio todo este proceso y saqué la cuenta y el cuerpo estuvo fuera de la catedral 24 días en esos 24 días fue trasladado pidiendo autorización el consejo monumentos nacionales al servicio médico legal para poder trasladar este cuerpo lo llevan al hospital clínico de la universidad de chile donde se le hacen una serie de estudios y y algunos trabajos de conservación también para para poder aprender algo más pero siempre pensando que es un personaje histórico que tenemos que respetarlo y también el ahí se deja entender un poco que hubo no quiero decir presiones pero pero sí por parte de del gobierno para apresurar la el retorno de los de los restos a la catedral y y ahora no sé no tengo claro si también caen dentro de la categoría de monumento arqueológico en el sentido de que fueron recuperados en el contexto de una estabasión arqueológica y que y que son efectivamente restos antropológicos pero pero lo que sí resulta como decidor es el hecho de que se puso tanto énfasis en el volverlo a la catedral para que pudiera seguir con su con su descanso eterno que si lo trasladamos al caso del niño si ya se hicieron todos los estudios necesarios si ya recuperar se tomaron muestras que a lo mejor se pueden volver a usar en otro momento para otro tipo de estudios porque no se devuelve la montaña porque es necesario conservarlo en un museo cuando en el caso de digo portales después que se concluyeron los trabajos en la en la cripta el año 2006 había pasado el poco más de un año de que desde que fue desde que fue encontrado su cuerpo fue vuelto a enterrar en la catedral con en una gran ceremonia muy muy solemne con la presencia de la de la presidenta de la república en ese momento y los descendientes directos e indirectos del del personaje entonces pensar que se le da tanto tanta tanto reconocimiento a aún a un cuerpo muerto pero otro se objetualiza y se transforma en propiedad del estado porque eso es lo otro que norma la ley de monumentos nacionales dice que todos estos estos monumentos arqueológicos que que se que se que se encuentren son además de ser declarados monumentos arqueológicos por el solo ministerio de la ley por el mismo solo ministerio de la ley pasan a ser propiedad del estado de chile entonces en la práctica si hubiese estado el vigente esta ley en el momento que se que se retira el cuerpo del niño del cerro hubiera no hubiera sido necesario comprarlo hubiera sido ya propiedad del estado de chile entonces el tema yo yo creo que tenemos para seguir reflexionando de esto hay que sacar lecciones todavía quizás la cristiana sepultura o la devolución al cerro se tendrá que hacer en futuros tiempos quizás preparando un poco la mentalidad de la gente evitando los saqueadores también y no revelando el lugar donde se haría porque si tú lo devuelves al punto de origen con publicidad con publicidad suficiente también tendrán aquellos que tienen malas artes para poder sacarlo del lugar y volverla a revender así que creo que todo es se mantiene dentro de un ecosistema bastante frágil pero cuando hemos hablado en este programa del día de hoy en torno a los ritos en torno a la muerte hemos querido hacer también una invitación a los auditores a que descubran por de propia iniciativa yendo de los cementerios a visitar a sus deudos o no necesariamente sino que también por un hambre de cultura de conocimiento vivo no es cierto en estos lugares ir a darse una vuelta a descubrir recorrer conocer conversar con la gente que trabaja ahí en torno a muerte y darse cuenta además que todo esto está lleno de simbolismo de ritos de elementos que son interesantes dentro de los símbolos que uno puede encontrar así como la misma momia del cerro del plomo estaba llena de elementos simbólicos con su con su ajuares no es cierto y todas las ofrendas que le dieron cuando uno recorre los cementerios también uno encuentra o las animitas encuentra elementos simbólicos como las ramas las distintas formas de cruces porque hay muchas formas de cruces no es una sola la flor de lis la cruz de la gudaña aparece el corazón o el sagrado corazón de distintas formas armas de escudos corona lanza balanza gárgolas anillos laureles llamas huevos soles mantos lunas estrellas peces palomas leones gansos todos estos elementos que estoy mencionando tienen una cuando una connotación y una explicación de un porqué la torcha el barco la muerte el símbolo de la muerte el reloj de arena al lado yo creo que tenemos tremenda riqueza bien poco explorada bien poco difundida a veces se toca bien a la rápida los ritos en torno a la muerte y todo lo que conlleva y todos estos temas que estaba investigando daniela sin duda dan para unas próximas conversaciones y con más profundidad o no cati por supuesto además de esa invitación que hacías tú me parece muy interesante a mí me tocó caminar mucho por los cementerios católicos y por el general visitando también familiares y la arquitectura que hay es realmente impresionante unas esculturas impactantes y yo creo que darle una vuelta a este tema que hemos estado hablando nunca está de más lo que mencionaba también daniela de la diferencia que hubo con el respeto por el cuerpo del niño porque yo creo que como decía ella es importante todo lo que nos pueden aportar como historia como arqueología como súper interés no hay otra manera de conocer mejor la historia a veces pero también que vuelta le damos a el respeto que tenemos por lo que significaba para esas personas la muerte cuando encontramos estas momias cosas yo creo que es importante devolverle el respeto entre comillas a lo que ellos creían mantenerlo en lo que ellos murieron eso muchas gracias sabes que a mí me queda abierta y la invitación que hacías tú erica a seguir dándole una vuelta a los cementerios al tema de la muerte a los distintos ritos esto es tan amplio tan interesante que da para otro programa yo creo daniela te quería agradecer toda la buena disposición y lo que has compartido con nosotros hoy día no muchísimas gracias a usted me parece o sea el tema es fascinante y efectivamente podríamos hablar el resto de la tarde si es que un par de días al respecto pero claro todo llega a su final como la muerte bueno todo llega pero bueno de eso se trata entre vidas es un programa que está pensado justamente para involucrarnos un poco en la vida de algunos amigos investigadores sociólogos arquitectos periodistas de distintos mundos del quehacer de la ciencia de la cultura de la del esoterismo también estamos viendo distintas mancias pero el día de hoy fue el culto a la muerte los ritos en torno a la muerte hay gente que todo esto va a los cementerios a tomar desayuno con sus deudos almuerzo le llevan ofrendas de distintas características y yo creo que lo importante es que la única forma de preservar el legado de la gente que dejó una estela y recordándolos así que con esa invitación nos dejamos los dejamos invitados a todos para un próximo entre vidas cariños a todos nuestros auditores y a nuestras amigas de panel el día de hoy daniela y cada ti abrazo gigante y nos escuchamos pronto nos escuchamos pronto chau 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 Gracias por ver el video.